Grupo Avanza asumirá los viajes no disfrutados de los bonos mensuales que los usuarios tengan pendientes con la Sepulveda a partir del 8 de agosto. Además la empresa saliente devolverá el dinero de las tarjetas monedero. Aunque no será hasta el próximo miércoles cuando Llorente Bus presente su proyecto ya han adelantado que el billete costará 4 euros y 5 céntimos y que aumentarán los canales de venta. La plataforma de viajeros Vibus se ha reunido con la nueva adjudicataria y les ha solicitado más servicios principalmente a primeras horas del día para aquellos que se desplazan a Madrid a trabajar. ¿Qué tal? Bienvenidos y en Villacastín ya ha comenzado la construcción de Lonipack. La empresa salmantina de loncheado y envasado creará allí 150 puestos de trabajo. Por el momento buscan operarios y un director de producción. Está previsto que la empresa esté operativa en el primer trimestre de 2019. Y en Segovia continúan las reuniones para atraer empresas tecnológicas al CAT para Luquero. Noticias como la de la Comisión Extraordinaria de Mañana podrían espantar a los empresarios que asegura están dispuestos a crear empleos en la ciudad. Y en Turegano el ayuntamiento espera que el gobierno central ayude a rehabilitar el castillo. Un proyecto que forma parte del plan estratégico para dinamizar la villa para el que ya han recibido más de 60.000 euros. El objetivo ahora es que Fomento se comprometa con el 1,5% cultural. Los ganadores del premio de piano de Santa Cecilia abrieron anoche en San Juan de los Caballeros el Festival Joven del Musec. Tres virtuosos pianistas que no superan los 15 años de edad. Y en deportes escucharemos el himno oficial del 90 aniversario de la gimnástica segoviana. Abuela segoviana es el título de este tema elegido por los socios. Una canción propuesta por el grupo Segovirras 94 interpretada por Duff Hooligans. Su letra recuerda algunas de las hazañas del club. Y este mediodía se ha presentado la 33ª edición del Open de Tenis de Castilla y León Villa del Espinar. Se han inscrito 86 tenistas en categoría masculina y 306 en el torneo femenino. La mayoría de ellas son internacionales. La empresa salmantina de loncheado y envasado Lonipac ha iniciado la construcción de una fábrica en el polígono industrial de Villacastín. La previsión es crear 150 puestos de trabajo y que la empresa esté operativa en el primer trimestre de 2019. Por el momento están buscando operarios y un director de producción. Desde hace dos meses las máquinas trabajan en estas parcelas. Aquí se instalará Lonipac, empresa especializada en trabajos de loncheado y envasado a terceros, dando servicio a numerosas firmas nacionales y extranjeras de productos derivados del cerdo ibérico. De su Salamanca natal darán el salto a Villacastín donde crearán 150 puestos de trabajo en una fábrica que estará operativa en el primer trimestre del 2019. Por el momento buscan operarios de industria cárnica que se formarán primero en Salamanca y también un director de producción para esta futura planta. Esta empresa ocupará tres de las parcelas de este polígono que se puso en marcha hace ni más ni menos que 13 años. El ayuntamiento ya recibió la propiedad de este espacio que cuenta con un área total de 594.000 metros cuadrados y que fue promovido por Gesturcal y que ha estado desde sus inicios sometido a trámites burocráticos impidiendo que se hayan instalado empresas. Lonipac tendrá financiación regional. La lanzadera financiera de la Junta Sodical aprobó una inversión para cuatro empresas con un montante total de 22 millones de euros. Además también ha recibido 3.100.000 euros de la ayuda de reindustrialización y competitividad industrial en la convocatoria del Ministerio de Fomento del pasado año. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. Grupo Avanza asumirá los viajes no disfrutados de los bonos mensuales que los usuarios tengan pendientes con la sepulvedana. Además la empresa saliente devolverá el dinero restante de las tarjetas monedero. La plataforma de viajeros Vibus se ha reunido con la nueva adjudicataria para solicitar más servicios especialmente a primera hora. La sepulvedana haya anunciado en su web que dejará de prestar el servicio de la línea Madrid-Segovia y que harán devoluciones a los usuarios con viajes pendientes. Quien tenga bonos actualmente con billetes que no van a poder usarse, Llorente Bus se va a hacer cargo de ellos. En las tarjetas monedero también la sepulvedana ha dicho que va a devolver ese dinero de saldo, que es lo que pedíamos. Ya han paralizado la recarga de las tarjetas monedero que no existirán con la empresa Llorente Bus. Vibus ha mantenido una reunión con Avanza para hablar de horarios y nuevos servicios y la petición es aumentar la frecuencia a primeras horas cuando hay mayor demanda. Aumentar las frecuencias a primera hora en el Espinar y en Segovia a días de diario para llegar a trabajar a Madrid, que actualmente hay problemas. El precio será de 4,05 euros por viaje y 8,10 y da y vuelta. Habrá descuentos por familia numerosa del 20 al 50% y ampliarán los canales de venta. Además, Avanza asumirá el servicio metropolitano de Segovia-Otero y previsiblemente también el de la granja, aunque la sepulveda en su comunicado asegura que a partir del 8 de agosto seguirá explotando el servicio de estas líneas con normalidad. Mañana se celebra la Comisión Extraordinaria de Economía y Urbanismo que analizará, a petición del Partido Popular, los gastos del CAT, del Círculo de las Artes y la Tecnología. Una comisión que, ya sabemos, no presidirá la alcaldesa, sino el concejal de Economía y Hacienda, José Bayón. Luquero asegura que en ella se dará la información que se solicite, como dice, se ha venido haciendo hasta ahora. E insiste en que cada gasto ya está auditado. Es muy poco inteligente sembrar la duda y que cuando la alcaldesa está comiendo con el presidente de una gran empresa tecnológica para convencerle de que llegue un proyecto a la ciudad que genere empleo y empleo de calidad, ese día vea en el diario que se ponen en duda los temas relacionados con el CAT y tal. Cuando esas empresas además quieren venir al CAT, no a otro edificio. Los afectados por el cierre de IDENTAL en Segovia continúan esperando su historia clínica. Mientras que en Valladolid el Servicio Territorial de Sanidad dispone desde la pasada semana de los historiales de los pacientes afectados, en Segovia este servicio todavía está a la espera de la autorización judicial para acceder a las instalaciones del polígono del Cerro y hacerse cargo de las historias. Por ese mismo motivo se desconoce el número exacto de segovianos afectados por el cierre repentino de esta cadena de clínicas dentales. La Consejería de Sanidad está tramitando tres expedientes sancionadores a IDENTAL por el cierre de sus centros en Segovia, Salamanca y Valladolid. El Grupo Podemos ha presentado en el Congreso una batería de preguntas para solicitar un aumento de la frecuencia del servicio de la línea BAM Madrid-Valladolid comparada en Segovia en el nuevo contrato programa entre la Administración General del Estado y Renfe. Además piden una evaluación del retorno económico del aumento de servicios de esta línea. El proyecto de ejecución del Parque Solar Fotovoltaico que se instalará en Brieva entra en su recta final y está sometido a exposición pública en la Junta de Castilla y León. Contempla la instalación de 4.170 módulos fotovoltaicos en esta zona y cuenta con un presupuesto cercano a los 600.000 euros. El próximo viernes 27 a las 9 de la noche el Ayuntamiento de Sepúlveda acogerá la entrega oficial de la proclamación del Diablillo como manifestación tradicional de interés cultural provincial. Una fiesta que se celebrará este año el 23 de agosto en esta villa segoviana. Y en Turegano el Ayuntamiento ha recibido una subvención de más de 60.000 euros para continuar con su plan estratégico con el plan que dinamizará la villa. El máximo objetivo del consistorio ahora es la aprobación del 1,5% cultural con el que el Ministerio de Fomento se comprometerá con la rehabilitación integral del castillo. Un proyecto que ya se ha presentado ante el Ministerio. El Ayuntamiento de Turegano contará con una nueva subvención, en este caso de 60.500 euros, para su plan estratégico de valoración arquitectónica y dinamización cultural. Vamos a rehabilitar el salón de cine que tenemos allí en el Ayuntamiento para hacer un poco más, aunque está bastante antiguo y bonito, pero darle por lo menos un lavado de cara. Y luego vamos a hacer también una oficina de recepción de turistas allí en los bajos del Ayuntamiento y vamos a rehabilitar también unos pilones. Y al año pasado se hizo un workshop para estudiar y saber cómo se podría mejorar el castillo del municipio. Ahora, en mente, un proyecto que desde el Ayuntamiento lleva meses trabajando para que salga adelante. Un proyecto para entrar el 1,5% cultural que ya le hemos presentado en el Ministerio, que es lo que queremos que nos salga para rehabilitación ya integral del castillo. En los dos últimos años el Ayuntamiento de Turegano ha recibido unas subvenciones valoradas en algo más de 200.000 euros con los que dinamizar la cultura y el patrimonio de la villa. Y allí en Turegano serán 10 pianistas los que ofrezcan más de 50 actuaciones en el segundo Festival de Piano de Calle. Una noche mágica que llegará el 28 de julio a algunos lugares poco conocidos de la villa, iluminados bajo la luz de las velas. Un festival único en nuestra comunidad y de los pocos que se celebran en nuestro país. Tras el éxito de la pasta de edición en Sepúlveda regresa el Festival de Piano de Calle, en esta ocasión a Turegano, una cita especial que contará con tres ingredientes que harán de esta noche aún más mágica. Música de piano al aire libre en una noche de verano con luna llena y al amparo de monumentos importantes. Serán más de 50 actuaciones las que ofrezcan los 10 pianistas que tocarán muchos de los géneros musicales a partir de las teclas de este instrumento. Contará con tres pianistas de música clásica y habrá también dos pianistas solistas de jazz y de jazz fusión, un pianista que ofrecerá un repertorio de bandas sonoras de películas. La cita comenzará a partir de las 7 y media de la tarde, aunque se espera que la ocasión alcance su máximo esplendor a partir de medianoche. Tendrá lugar el concierto final, en el que cada músico participante en el festival interpretará una obra de despedida e irán apagando una vela para que cuando suene la última pieza se haga la oscuridad y concluya la segunda noche en blanco y negro. Aunque ya se sabe la fecha y la hora, los lugares estratégicos en los que se sitúen los cuatro pianos en Turegano será secreto para que la magia no se rompa. Música de fondo. Nos vamos ahora hasta Torrecaballeros que celebra estos días su Semana Cultural con talleres para los más pequeños, cine de verano y conciertos programados en una semana que sirve de antesala a sus fiestas, el mes de agosto. Siete días dedicados a aprender, a disfrutar de estrenos de cine o de musicallas y poesía. Este es el programa que Torrecaballeros ha preparado para su Semana Cultural. Donde el protagonismo lo tienen sobre todo los que más disfrutan en verano, los más pequeños. Vamos a también tener un taller de insectos, vamos a conocer la importancia también de los insectos en el medio ambiente y de una forma divertida porque los vamos a aprender a hacer en papel. Tenemos un taller, por ejemplo, de papiroflexia. Esas son las tardes dedicadas a los más pequeños. En talleres como este, los más jóvenes habitantes de Torrecaballeros aprenden a diferenciar minerales y hasta de qué materiales está formada la tierra, de una forma muy peculiar. Y el manto, ¿sabéis lo que vamos a poner el manto? Vamos a poner pan bimbo. Pan bimbo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué ponemos pan bimbo? Porque ya no hay hierro, ya no hay elementos pesados, ya son elementos que pesan menos. He aprendido que los agujeros en algunas rocas se hacen con los miles de años. El acueducto está hecho de granito. Otro de los objetivos de la Semana Cultural es apostar por los oficios tradicionales. Por eso, vecinos y visitantes pudieron disfrutar de un herraje en vivo, a cargo del herrador Víctor Pardo. Actividades para todos los gustos y edades con las que poner de manifiesto ese dicho de que nunca es tarde para aprender. Así nos vamos a publicidad. A la vuelta, los deportes. Este es parte del estribillo de la canción Abuela Segoviana, la elegida por los socios de la gimnástica para poner la nota musical al 90 aniversario de la gimnástica. La canción, propuesta por el grupo Segovirras 94 e interpretada por el grupo Duff Hooligans, se ha impuesto en la votación final a las otras siete propuestas participantes. Acordes cargados de ilusión, pero sobre todo de historia de la de un club con 90 años que ha vivido grandes momentos de fútbol. Primero en el campo del Peñascal y ahora en la Albuera. Y este mediodía se ha presentado la trigésimo tercera edición del Open de Tenis de Castilla y León Villa del Espinar y el cuarto torneo internacional femenino que se celebrarán del 28 de julio al 5 de agosto. En la edición de este 2018 el torneo masculino tendrá un premio de 85.000 euros y el femenino de 23.000. En la edición de este año el torneo del Espinar es la única competición del mundo que se juega en unas instalaciones que están dentro de una reserva de la biosfera. Para tomar parte en esta edición se han inscrito en el torneo masculino 86 tenistas representantes de 36 países de los cinco continentes. En el torneo femenino ya hay inscritas 306 jugadoras de 50 países con un importante incremento de la presencia internacional. Yo creo que va a ser un torneo masculino donde como cada año vamos a tener jóvenes, promesas y gente consolidada. Este torneo está ayudando también igual que en hombres a las mujeres que suban en ranking. Cumplió ese sueño de todos, de que el Open sea eso, un Open que sea abierto a todos, que esté abierto a las mujeres, que esté abierto a los hombres y que esté abierto a la sociedad de Castilla y León. Y en Balonmano, Nava comenzará la temporada el 15 de septiembre recibiendo a uno de los favoritos al ascenso, Puerto Sagunto, un duelo entre dos de los mejores equipos de división de Honor Plata. Este año habrá seis derbis regionales al disputar esta categoría Zamora y Villa de Aranda. El 15 de septiembre arrancará el sueño navero para buscar la Liga Sobal, una temporada apasionante para el equipo de Dani Gordo que contará con la vitola de favorito tras quedarse a un solo gol del ascenso. El debut en Liga será el sábado 15 de septiembre ante otro de los favoritos, Puerto Sagunto. Recién descendido de Asobal, será junto a Zamora dos de los grandes rivales de Balonmano Nava. También estará en esta terna de candidatos Antequera y Ciudad Real que jugaron pleo de ascenso. Un inicio ante rivales directos pero también para jugar con dos recién ascendidos, San Martín y Santoña en las jornadas 2 y 3. Habrá hasta seis derbis regionales, cuatro para viveros en Olbalomano Nava. Ante Aranda jugará el 21 de octubre en Nava y la vuelta el 24 de febrero. Frente a Zamora el 11 de noviembre como visitante y el 17 de marzo en el pabellón navero. Habrá 30 jornadas con un campeón y una fase de ascenso que se disputará el 8 y 9 de junio con formato playoff. Balonmano Nava Vivero Serol ya tiene cerrada la plantilla y presentará sus incorporaciones en dos jornadas. La próxima semana será el turno de Adrián Rosales y a primeros de agosto la de Nicolo Dantino y Paco Bernabéu. Recepción de honor esta mañana en el Ayuntamiento de la Capital a dos jóvenes deportistas segovianas. Daniela Gómez Navalón, campeona de España cadete de lanzamiento de peso. Y Ángela Rodríguez, campeona de España de tenis de mesa. Daniela, la atleta del CAS Ciudad de Segovia y del Zeta, se alzaba con el título nacional en su categoría el pasado 30 de junio en Castellón, tras lanzar la bola de 3 kilos hasta los 12,05 metros. En el Campeonato de España de tenis de mesa, la Levín Ángela Rodríguez completaba un impresionante torneo con oro, plata y bronce en equipos individuales y dobles. Estoy contenta de volver aquí porque mis padres hacen un esfuerzo muy grande por llevarme a cuello mediano y así se les agradece un poco a ellos más que a mí. Después de todos los entrenamientos y gracias a mis padres y a mi entrenador y pues muy bien venir aquí porque ser campeona de España no pasa siempre. Anoche la actuación de los ganadores del XXI Premio Infantil de Piano Santa Cecilia comenzó el Festival Joven del Musek, el Festival Musical de Segovia en San Juan de los Caballeros. Tres niños entre 10 y 15 años virtuosos del piano que cautivaron al público con sus interpretaciones de clásicos como Beethoven o Bebel. Fabiola tiene solo 13 años pero ya toca el piano como los grandes. Su sensibilidad con las teclas y su interpretación le han valido el reconocimiento de la Fundación Don Juan de Borbón. Ella es una de los tres ganadores del XXI Premio Infantil de Piano Santa Cecilia. Desde 1997 este premio trata de cubrir un lugar muy importante en la educación musical infantil como trampolín para estos pequeños artistas. Fabiola Moreno, Noreida Hermida y Guillermo Hernández de tan solo 10 años iniciaban anoche el Festival Joven del Musek. Un ciclo de conciertos dedicado a los futuros talentos del panorama clásico español con composiciones de Beethoven, Lierz, Turina o Beber. El Festival Joven continúa el próximo domingo en Sotosalvos y el lunes regresa a la capital con la violinista Rolanda Ginkuté, ganadora del XVI Certamen Internacional de Interpretación Intercentros Melómano. Y esta noche comienza la semana de música sacra de este festival. Con música nos despedimos. Se quedan ahora con la previsión meteorológica. Gracias por acompañarnos. La cocina de Segovia del Hotel Los Arcos. Disfruta los fines de semana de una gastronomía de calidad y descubre nuestro espacio lúdico con animadores profesionales que harán las delicias de los más pequeños. Mañana bajan ligeramente las temperaturas. En el nordeste de la provincia lo harán las mínimas, unos 2 grados respecto a hoy. Se quedarán en 14. Suben ligeramente las máximas que superarán los 30 grados, predominio de cielo poco nuboso. Cielo despejado en la zona norte donde las mínimas apenas bajan un grado respecto a hoy. Las máximas se mantienen sin cambios. Alcanzarán de nuevo los 31 grados. Las temperaturas más altas se registrarán en el noroeste de la provincia, con cielo despejado durante toda la jornada y máximas que llegarán a 32 grados. Mínimas ligeramente más bajas. Se quedarán en 14. Más bajas en el centro serán de 13. Aquí suben ligeramente las máximas. Alcanzarán los 31. Cielo despejado en los municipios cercanos al sistema central, donde mañana los termómetros se mantienen sin grandes cambios. Bajan ligeramente las mínimas, aunque no bajarán de los 14 grados. Sensación más fría por la noche con vientos del norte. Las máximas se mantienen en valores cercanos a los 30. Y en Segovia capital, cielo despejado durante toda la jornada. Se mantendrán las máximas, que mañana volverán a alcanzar los 30 grados. Bajan ligeramente las mínimas, hasta los 15. El descenso continúa el viernes, cuando aumentará la nubosidad y podrían registrarse chubascos débiles por la tarde. ¡Suscríbete al canal!